Amigos de Marca Claro, me da mucho gusto saludarles en este fin de semana en el que mucha gente está de vacaciones y a fuerza tenemos que estar todos en casa por el tema de la pandemia. Bueno, esta semana se cumplieron 10 años de la llegada del Chicharito al Manchester United. 10 años ya, como pasa el tiempo. 10 años en los que Javier estuvo viviendo en Europa, jugando en Europa. En algunos lugares le fue bien, en otros no le fue tan bien. Pero es una realidad que Javier Hernández ya es un histórico del fútbol mexicano. No está bien que él se autonombre leyenda. Eso no está bien, pero nosotros sí podemos decir que es un histórico del fútbol mexicano. En Manchester le fue muy bien al principio, después poco a poco fue dejando la titularidad. Pero al principio le fue de maravilla, hacía goles de todo tipo y se convirtió en un ídolo de la afición del Manchester United. Después vino el cambio al Real Madrid, en donde fue un suplente de lujo. Jugó poco, pero cuando jugó hizo goles. Real Madrid solamente lo tuvo un año a préstamo y lo devolvió al Manchester, que a su vez se lo vendió al Bayer Leverkusen de Alemania. En Alemania le fue muy bien, en la Bundesliga le fue muy bien. Yo me hubiera quedado en Alemania si hubiera sido Javier, pero sus deseos de continuar jugando en la Premier le hicieron ir al West Ham, en donde le fue muy mal. Y después al Sevilla, en donde le fue muy mal. Y ahora está en el Galaxy. Javier Hernández, digamos que ha tenido un retiro prematuro, aceptando la oferta del Galaxy. Pero es indudable que tenemos que colocarlo en la lista de los mejores futbolistas mexicanos de la historia. Es exitoso. Ha cambiado mucho. Del jovencito que se fue a Manchester a la persona que hoy vive en Los Ángeles. Y en donde hoy está mucho más preocupado por su estabilidad personal y por su familia que por el fútbol. Ganando muchísimo dinero, pero es un hecho que el Chicharito, abajo de Rafa Márquez y de Hugo Sánchez, tiene que estar contemplado entre los mejores futbolistas mexicanos de la historia. Diez años ya de que el Chicharito llegó a Manchester. Amigos de Marca Claro, un fuerte abrazo y estamos en contra.